Tenemos una propuesta saludable para los papás que les gusta cuidarse o deben cuidarse. Vamos a hacer algo rico, que es como una bandeja de desayuno, con un budín saludable, unos biscuits, unas masitas integrales, sin azúcar o con poca cantidad de azúcar, y unos grisines, algo así tranqui, pero rico. Le agregamos algo de fruta, unas manzanas, unos frutos secos, que también es importante para completar el desayuno, y una taza. Y después tenemos todo lo que todos queremos, que es lo bien dulce. Para el Día del Padre siempre elegimos mucho chocolate, porque sabemos que el chocolate les gusta. Así que hicimos toda una propuesta de bombones, tipo bariloche, como es que son bombones de chocolate, chocolate con leche, chocolate semi amargo, mezcladito así, en capitas, con rellenos. Tenemos con nueces, con marrakech, con quinotos, que es muy rico, el chocolate con cítrico, con cerezas, hicimos unas trufas, unas trufas como nos dio muy buen resultado para Pascua, gustaron mucho esas trufas, así que hicimos también estas trufas como para mezclar con los chocolates, y después con almendras, todo eso es chocolate tipo bariloche, los bombones. Van a ir todos en cajitas, con su tarjeta del Día del Padre, con el moño, todo bien lindo para que sea un regalo, ¿no es cierto? Cada cual viene y busca la cajita más grande, más chica, como quiera. Y después tenemos también otra propuesta que es de alfajores, son bocados, son alfajores bien húmedos, de chocolate, con dulce de leche, con mucho relleno, con mucho relleno, relleno de dulce de leche, y marraqués, oquinotos, nueces, almendras, tenemos un alfajor con una cremita de limón, como si fuera una tita, pero casera, tenemos como si fuera un turrón de dulce de leche y coco, y unos conos de oreo con dulce de leche, que son una bomba. Así que, todo va en una caja, podemos poner dos de cada clase, hacemos un lindo surtido, y ese es el box que le llamamos cafetero, que es para el cafecito, para la sobremesa, viene muy bien. Y después, bueno, tenemos todos los postres de siempre, selva negra, bonobón, chajá de durazno, capuchino, que es con café y chocolate, el borrachito, que siempre también les gusta, tiramisú, chiscai de frutos rojos, masas finas, que también son muy buscadas, y todo lo que quieran, si alguien quiere algo especial, puede llamar y hacer su encargue. Así que tenemos un poquito de todo, y bueno, y la picadita, que es la parte, digamos, la propuesta salada. Una bandeja de picada con tres diferentes clases de quesos, con chorizo seco cortadito, tiene papas fritas, maní, aceitunas, frutos secos, nueces, almendras, grisines, unos sanguichitos de pancito artesanal. Las chicas se les hace igual la boca. Con lomito y queso, está muy buena la picadita también. Hay para todos los gustos, dulces, salados. Dulces, salados, sí, sí, tratamos de que sea la propuesta completa, para todos los gustos. Bueno, de todo lo que nombraste, ¿cuál es lo que más eligen para los papás? ¿El chocolate tiene que ver con la temporada, porque estamos por iniciar el invierno, o también con que a los papás les gusta mucho más el chocolate, por ahí que otro tipo de propuestas? Generalmente, para el Día del Padre, se elige más tirando para el chocolate, la propuesta más chocolatosa, y para el Día de la Madre, siempre un poquitito más la fruta, lo frutal, los frutos rojos, la parte de limonada, que por ahí les gusta más, digamos que la mujer se inclina más para la fruta, y el hombre más para el chocolate. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se tienen que encargar estas cajas, o por ahí hay en stock, la gente que está interesada en hacer este tipo de regalos originales, puede venir a acercarse, encargarlas, o ya las puede retirar? Bueno, ya tenemos de todo si quieren venir a buscar, y bueno, el que quiere encargar, puede encargar, y si no, nosotros vamos a tener, siempre nos preparamos con un stock importante para estas fechas, y por ejemplo, la caja de alfajores, se puede escribir adentro, nosotros vamos a tener una frase como por ejemplo, te quiero papá, o qué sé yo, pero si alguien quiere ponerle alguna dedicatoria especial, eso lo escribimos, lo dibujamos a mano, así que si alguien quiere, puede llamar por teléfono al 421-900, o mediante un mensajito de WhatsApp al 15-415-914, y me dice la frase que quiere, así ya la tenemos lista, o la podemos escribir acá cuando vienen también, así ya le vamos preparando algo más personalizado, si les gustaría. ¡Gracias!